Vamos a ver, paso a paso, tres personas, cuatro, qué maravilla, ya va llegando, cosa muy buena. Ahora vamos con micrófonos. Cámaras, ya lo tienen. 6 de 14, como que mejor aspiramos, ¿no? Hasta tanto ponemos presente aquí en la aula virtual. Vamos a ver. Por favor, entre de nuevo. Es lo que quiero hacer, que no se vea. Y que no salga el error, veamos. Algún día va a pasar algo y ese error va a impedir hacer algo, vean. La experiencia me lo dice. Carambas, ¿ves? Ahí está, lo virtual. Tensuativos, no, no quiero tensuativos. Lo que quiero es abrir la asistencia. Ven, lo que les decía, llegaría el día en que esta aula virtual se muera. Por el error ese que está adentro. Bueno, es que también es la hora en puntos, la verdad. Al ser la hora en puntos es un problema porque hay mucha recurrencia en el aula virtual. Ventana de incógnito. Ventana de incógnito. Eso, digamos. Y por ahí podemos hacerlo. Aquí dice que funciona mejor. Este soy yo, ya. Química orgánica. En efecto, todo es incógnito y esto fluye como si fuera... A ver, vamos a ver. Revisión de sílabo. Tengo... siempre me gusta darme la vueltita para ver cuántos presentes están aquí están 8 presentes y acá en el Teams 11 presentes, siempre no bueno, es la mitad del curso aquí viene, gracias no es cierto, lo que sí yo debería tomarles prueba más seguido así les tengo siempre a los 20, ¿no? aunque a veces me pregunto y digo, ¿para qué? quiero tenerles a los 20 si no me dicen nada ya, a ver vamos a buscar nuestro sílabo de la química orgánica sílabo, sílabo, sílabo de la química orgánica ¿dónde está el sílabo? aquí está 22, 22 perfecto eso, aquí está vamos a verlo muchachos aquí en la compartida eso presencial en línea y hemos hecho 100% en línea vale vamos a ver unidad duro colorante superada unidad 2 polímeros superado posible nata métodos termofijos polímeros artificiales ya y evaluación de las unidades perfecto ADN y ARN biopolímeros y polímeros artificiales bien, bien, bien hasta aquí lo hemos lo hemos logrado bien unidad número 3 productos naturales ajá carbohidratos disacáridos lípidos terpenos bien empecemos entonces con esta maravilla la tercera unidad la tercera unidad vamos a buscarles aquí ya la virtual activemos la tercera unidad que me parece que es la que yo decía como cuarta ah, sí, sí, sí hay que cambiarle el nombre hay que cambiarle el nombre porque es la tercera no activar edición editar sección esta es la unidad este es la unidad este es la unidad listo y guardar cambios exactamente y esta que antes se llamaba la unidad 3 esta es la unidad 4 cambiémosle el nombre esto se llamaba unidad 4 listo y con eso el aula virtual está actualizada y damos paso a la unidad 3 que dice no mostrar a los estudiantes aquí le ponemos mostrar el tema un poco listo ajá veamos como lo ven ustedes ya hola estudiante y sí muy bien la ven perfecto unidad 3 acá ya listo hay unos videos sobre este sobre terpenos pero tendremos que cargar más más material así del aceite esencial bien bien excelente excelente muchachos ahora sí a las presentaciones carbohidratos que cargar no busquemos cargar hidratos oh dónde estás muy lindo A ver, un segundo, un segundo, aquí está. Un segundo, aquí está. Un segundo, aquí está. Un segundo, aquí está. Así va esto. Perfecto. Un segundo, aquí está. Ya estás aquí. Ah, es que esta es la ventana oscura. Un segundo, aquí está. Un mal paso a darle prisa. Presentación. Y nos podemos hablar de los buenos carbohidratos. Energía en la vida. Imagino que se puede ver la pantalla compartida, ¿no? Y me escuchan bien. Sí, profe. Ya. Ya. Ah, lo que les falta son las reacciones. Eso no, eso no les, no les active. Permitir reacciones. Eso. Eso. Ya pueden. Ya pueden, pues, poner las reacciones. Eso. Ahí estamos. Ahí está mejor. Ya. A ver. La energía en la vida, carbohidratos. Es el nombre que le he puesto a esta presentación. La energía en la vida. Posiblemente alguno de ustedes dice, a ver, profe, un ratito. Energía en la vida. Ahora, pero si nos dijo en la unidad anterior, en los biopolímeros, cuando hablamos de ADN especialmente, que una de las moléculas que estaba participando en las reacciones de obtención de energía es el ATP. ¿Cómo es que ahora nos dice que los carbohidratos es la energía en la vida? Ok. A ver. Esto, esto hay que dejarlo claro y que la diferencia no les cause confusión. Uno de los éxitos de las reacciones bioquímicas, porque estamos entrando en este, en este mundo desde la química orgánica, es como ustedes vieron que las fosforilaciones y desfosforilaciones, es decir, de que de las moléculas que están relacionadas con la vida entren en fosfatos, salgan fosfatos. Esas fosforilaciones, desfosforilaciones son las que posibilitan o mejoran, si esa sería la palabra adecuada, y que se hagan viables termodinámicamente las reacciones dentro de la parte de la vida. Entonces, aparecen en este mundo de las reacciones bioquímicas, de la química orgánica, palabras como metabolismo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el metabolismo es una forma de decir que dentro de las células, dentro de todas las unidades que contienen vida, pues tienes una serie de reacciones químicas de óxido de reducción. ¿Sí? Mediadas por catalizadores, que son las enzimas, ¿de acuerdo? Entonces, los carbohidratos son en esencia las moléculas que se las conoce como donadoras de electrones o fuente de carbono. ¿Sí? Y cuando tienes una molécula que es donadora de electrones o fuente de carbono, pues son moléculas que se rompen en pequeñas partes, y en las rupturas de esas pequeñas partes, es lo que nosotros obtenemos de energía para los procesos bioquímicos, para el metabolismo que les mencionaba. Es decir, ¿de dónde sale la energía para que ese ATP o ese GTP se fosforile o se desfosforile, sale de la ruptura de los enlaces covalentes de estas moléculas, como por ejemplo los carbohidratos? ¿De acuerdo? De ahí el título de la presentación, energía en la vida. Estas moléculas se van a romper, ¿de acuerdo? Y de la ruptura de estas moléculas sale energía. Y esa energía se utiliza, por ejemplo, para fosforilar o desfosforilar el ATP. Y eso permite, por ejemplo, que se formen cadenas de ADN o que se formen nuevas proteínas. ¿De acuerdo? Es como una vía indirecta de la energía. ¿De acuerdo? Porque tiene que romperse para fosforilar o desfosforilar el ATP. Y esas fosforilaciones y desfosforilaciones del ATP causan que tú puedas hacer una proteína o que tú puedas hacer una o más ADN o fabricar RNA, qué sé yo. Cualquiera de los biopolímeros que habíamos hablado en la sección anterior. Bien. Ok. Toda unidad de la química orgánica siempre viene acompañada para ustedes de documentos de lectura. Ahora, ¿a qué me refiero con esto de los documentos de lectura? Es que la presentación es el resumen del resumen resumido del abstract de estos autores. ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy consciente de que ustedes, estudiantes aplicados, ¿verdad? No se quedan solo con lo que hablo yo aquí en clase. Que más allá de que esto es un poco pesado, es de estar frente a la computadora, no te hallas del asiento y este incómodo. ¿Cuándo volvemos a la presencialidad? ¿Cuándo se acaba todo esto? Etcétera. ¿Verdad? Pues pienso yo de que hay personas de que se entusiasman con los capítulos. Dicen, ¡ay, qué bonito esto! Me gustó mucho este capítulo, ¿verdad? Quiero profundizar más, quiero aprender más. Entonces, la primera entrada para profundizar más es estos documentos de lectura. Es decir, es la primera ventana que yo como profesor abro ante ti. Digo, mira, te voy a hablar de esto en mi presentación, sí, correcto, pero también, si tú estás interesado y te gustó el tema y quieres profundizar, ves a estos libros, ¿de acuerdo? De aquí se pueden abrir muchas otras posibilidades para ustedes, porque puede ser que estos libros ya no les sean suficientes. Y digan, no, yo quiero saber más, quiero aprender más. ¿No es cierto? Pues mi línea es los bioprocesos. Me encantaría mucho poder desarrollar un biopolímero, realmente un biopolímero, que pueda yo fabricar fuera de una célula, ¿de acuerdo? Y no estar anclado a una célula, porque eso es un poco especial, ¿no es cierto? Depender de un organismo vivo para producir algo que tú quieres tener, ¿verdad? Y dices, no, capaz que esta es mi puerta para mi desarrollo profesional, los bioprocesos, la parte biológica, ¿no? Con la parte, combinado con ingeniería. Entonces, para esto son estos, estos textos, ¿no? Para que continúes, continúes, abras, te animes a abrirlos, a leerlos, a estudiarlos, y que de ahí, pues, puedan desprenderse muchas más cosas. Más aún ahora que estamos en este sistema tan especial que es estar frente a las computadoras y tanta cosa. Bien, entonces, vamos hablando. ¿Qué son los carbohidratos? ¿Sí? Es algo que también nosotros conocemos como azúcares. El azúcar blanca o el azúcar moreno, la panela que tú tienes en la casa, son carbohidratos. No son carbohidratos, la stevia, la sacarina, los edulcorantes, esos no son carbohidratos, ¿sí? Pese a que nos dan nuestra sensación de dulzor en la boca cuando ponemos un poco de stevia, de sacarina, ¿verdad? En nuestros alimentos, pese a que nos dan esa sensación de dulce en la boca, no lo son. ¿De acuerdo? Los carbohidratos, son los azúcares, son también conocidos como hidratos de carbono. Es decir, un fideo. Te haces tú una pasta. No, es que me encanta el fideo. Bien. Es un hidrato de carbono. Una papa son hidratos de carbono. Un canguil es hidrato de carbono. Si te quieres comer un choclito o desgranar el choclo y te haces un choclo frito, hidratos de carbono. Arroz, hidratos de carbono. ¿De acuerdo? O carbohidratos, ¿vale? ¿Están presentes en nuestra dieta? Vamos, por todos los lados, ¿sí? Y salió desde que el hombre dejó de ser nómada y se transformó en sedentario. Es decir, ya dejó de emigrar de un sitio a otro, sino ya descubrió la agricultura, ¿no? Sí, porque inicialmente nuestros antepasados, hace muchos años atrás, lo que hacían es ir atrás de las manadas de animales y comer carne de animal. No está, no es raro para ustedes ver, pues, esas escenas de las, pues, de las pinturas rupestres, ¿no? En la cual se ven los hombres con las lanzas cazando búfalos y venados, ¿no? Sí, o sea, así éramos nosotros, ¿no? Teníamos que ir detrás de las manadas moviéndonos constantemente porque la comida se movía. Si se movía la comida, tengo yo que moverme, hasta que por ahí apareció, ¿no es cierto? Pues, que encontraron una de estas plantas, trigo, maíz, cebada, los cereales, ¿no? Y descubrieron de que los podían cultivar y descubrieron que una vez cultivados, podrías transformarlo en harina, que lo puedes ir transportando y, pues, te puedes hacer una hogaza de pan. Y dices, ¡oh, oh, maravilla! Fíjate tú. ¿No? Significa que ya no tengo que seguir corriendo detrás del lobo o del búfalo o del conejo, ¿verdad? O del mamut, lo que sea, ¿verdad? Si no, pues, mejor me hago mi chacrita aquí, cultivo los cereales, cultivo hidratos de carbono y de eso puedo vivir. Es la evolución de la humanidad. Genial. Y es por eso que nos gustan tanto, porque están asociados en nuestra psiquis antigua, están asociados a la supervivencia, ¿sí? Es por eso que nos gustan. Estas moléculas llegan a ser adictivas para nosotros, ¿sí? Y se ve, pues, ahora en el siglo XXI, que, qué sé yo, estás diciendo, ¡ay, qué hambre que tengo! ¿Qué será de comerme? Y dices, pues, no sé, te comes un pancito, o te comas una galleta, te preparas un pastelito, o te comes unos nachos, unas salchihuevos, salchipapas con huevo, ¿verdad? Que son hidratos de carbono. En tu segundo plato no puede faltar el arroz o un carbohidrato. En tu desayuno igual, que estás contento, te comes un pastelito, ¿no es cierto? Dices, no, que quiero festejar el cumpleaños, ¿verdad? Pues te comes un pastelito lleno de azúcar. O que le quieres agasajar a tu pareja, ¿verdad? Que ya llega el 14 de febrero, pero bueno, no hace falta que lleguen esas fechas como para hacer los agasajos. Pero igual, que quieres darle algo simpático, pues vas y pasas por la tienda, te compras un manicho, ¿no? O un chocolatito, cualquier cosa y te lo regalas, ¿verdad? Hidratos de carbono. O que dices, ¡ay, qué rico! Vamos a tomar un heladito, hidratos de carbono. Entonces, estas sustancias se hicieron tan importantes para la supervivencia de nuestra especie, que es por eso que nos gustan tanto, nos encantan, los carbohidratos nos fascinan, ¿sí? Y si no los comemos, nos ponemos malos. Las personas que llegan a controlar los carbohidratos en su dieta, pues son personas que, además del trabajo emocional que hay que hacernos, ¿cierto? Es un trabajo de balancear comida y tanta cosa, ¿no? Entonces, son los azúcares, ¿sí? ¡Ay, pero profe, el fideo no es dulce! No, 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 el fideo no es dulce, pero está hecho de los mismos componentes que el azúcar. Sí, uy, pero profe, ¿caguil se come con sal? Sí, claro, y no es dulce. Evidentemente que no es dulce, pero te está aportando exactamente las mismas moléculas que te aportó una cucharada de azúcar. Igualitas. Las frutas también tienen azúcares, ¿de acuerdo? La piña tiene azúcares, todas las frutas tienen azúcares, la mora, etcétera. Menos cantidad, pero están ahí. No, profe, a ver qué le pasa, pero el azúcar lo que tiene es, que digo, las frutas lo que tienen es fructosa. Pues claro, la fructosa es prima hermana de la glucosa, ¿sí? Lo único que cambia entre fructosa y glucosa, la diferencia es que la glucosa tiene aldeído y la fructosa tiene cetona. Es igualitas, ya está, o sea, dices, wow, ¿en serio, profe? Sí, tal cual. Ah, pero yo pensaba que si tomaba la miel de abeja, ¿no es cierto?, o si me pasaba comiendo frutitas, pues, iba a bajar de peso, ¿no? Y digo, sí y no, la carga calórica de las frutas también es alta. Es por eso que los nutricionistas, si es que has pasado por alguno de ellos, te recomiendan, no, pues, no tantas porciones de fruta por día. No tantas porciones de fruta por día, sino más bien incorporar mucha más fibra. Y aquí te tengo la noticia, la fibra también son hidratos de carbono. ¿Cómo, profe? Sí, son hidratos de carbono. La gran diferencia es que no tenemos nosotros las enzimas para procesarlas, ¿de acuerdo? Y lo único que cambia es un enlace, así de sencillo, para que, y soy gráfico, ¿no? Cuando el enlace está hacia abajo, que se le llama la posición alfa, nosotros tenemos, aquí está, mis puños representan las moléculas de glucosa, ¿no es cierto?, los componentes de los hidratos de carbono. Si estas glucosas se unen y los enlaces están hacia abajo, se denomina alfa. Y nosotros, en nuestro código genético, producimos las enzimas para procesar los enlaces alfa de los hidratos de carbono. Pero la famosa fibra, que es la lechuguita, ¿no es cierto?, la lechuga, la selga, como principales exponentes de la fibra, ¿verdad?, la espinaca, que también son hojas, ¿verdad?, también son hidratos de carbono, se los clasifica dentro de los hidratos de carbono. La diferencia es que las moléculas de glucosa que los forman no tienen enlace hacia abajo, tienen enlace hacia arriba, en posición beta. Y nosotros ya no tenemos las enzimas para procesar beta. Así es sencillo, es por eso que aumentar la cantidad de fibra en nuestra dieta es bueno, porque no tenemos la genética para procesarlo, pero son hidratos de carbono. Los rumiantes, llámese las vacas, en términos sencillos, sí tienen las enzimas para procesarlos en las esbetes, por eso que la vaca come hierba y lo transforma en carne, en leche. En cambio, nosotros comemos hierba, que es igual una hoja de selga, una hoja de lechuga, una hoja de espinacas, es hierba en el fondo, ¿no es cierto?, es un vegetal, no lo procesamos, sino es fibra simplemente. No podemos procesar células, así es sencillo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más son los hidratos de carbono? Tienen una fórmula general, y esto fue lo que les volvió locos por completo a la gente que hacía la química orgánica en el siglo XIX, ¿no? Pero es que aquí la cabeza les voló, ¿sí? ¿Por qué? Te voy a contar así súper breve la historia para no aburrirte. Entonces, capaz que dices, no, este profe se pasa contando historias y no enseña. No, pues, me vas a disculpar, te cuento tu historia. Me gusta mucho la historia y la química y la comparto contigo, verás. Y lo debes, y esto es capaz que te lo contaron en la química general. De las primeras cosas que hicieron los químicos en el siglo XIX, es aprender a sacarle la fórmula mínima y las fórmulas moleculares a los compuestos. Lo primerito que hicieron, la ley de la masa y ese tipo de cosas. Es por eso que tú estudias esto como primeras unidades en la química general 1, ¿verdad? Porque lo primero que hicieron es sacar esas mínimas relaciones molares, en las cuales se combinan los elementos para dar un compuesto. Entonces, imagínate a los químicos del siglo XIX como guaguas con juguete nuevo, metiendo moléculas en sus reactores, haciéndoles reaccionar, combustionándolas y terminaban sacando las fórmulas mínimas, ¿no? Imagínate los cuadrados que se les pusieron los ojos cuando pusieron harina de trigo, harina de maíz dentro de los reactores, ¿verdad? Y les empezaba a salir una fórmula mínima CnH2O N veces. O sea, si tenías 6 carbonos, tenías H2O 6 veces. Si tenías 5 carbonos, Cn5, tenías H2O 5 veces. Y dijeron, ¿qué es esto? Un carbono que tiene muchas aguas como fórmula mínima. Pues sí, es lo que está dando. Antes de 1900, 1800. ¿En serio? Sí, sí, a ver, repite, repite para ver si no hiciste mal. No, sí. ¿Seguro estás haciendo 10? Sí, sí, sí. Yo saqué 10 en química. O sea, imagínate. Y como se les repetía en todo lado. Hacían los franceses, salía lo mismo. Hacían los alemanes, lo mismo. Hacían los ingleses, lo mismo. Y ahora, estas moléculas, pues han sido la misma cosa. ¿Cómo les llamamos? Entonces, por ahí, me imagino que algún buen amigo se le fue, estaba súper emocionado. ¿Qué tal si les llamamos carbonos hidratados? ¡Ah, sí! Entonces, aplaudieron todos. Bravo, bravo. Carbonos hidratados. Y de ahí el nombre, hidrato de carbono. ¿De acuerdo? Fórmula general. C-N-H-2-O-N veces. Después se les llama azúcares. Después se les llamó carbohidrato. Hidrato de carbono, carbono hidratado, ¿no? Siglo XIX, muchachos. Bien. Después va avanzando la química, ¿no? ¿Cierto? Y dices, ah, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto de los carbonos hidratados? Veámosles otra vez, ¿sí? Y pues, ya pueden determinar, perdón, ya pueden establecer qué grupos funcionales están ya dentro de la molécula. ¿Cómo hacen eso? Pues, por reacciones. ¿Verdad? Ya saben cómo reaccionan los alcoholes y lo H. Lo cierto, ya saben cómo reaccionan los aldeídos. Ya saben cómo reaccionan las cetonas. Y se encuentran, nuestros buenos amigos, que esos carbonos hidratados, que ellos les llamaban, no han sido otra cosa más que polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. Toma ya. O sea, son átomos de carbono que tienen un aldeído o que tienen una cetona y todos los otros carbonos o H. ¡Mierda! O sea, es una cosa súper especial, ¿no? ¿Qué seguido? O sea, aquí le ponemos el 6. N es igual a 6. ¿No es cierto? Que es lo más común que se les repetía. ¿De acuerdo? Ya después vieron de que había azúcares de 3 carbonos, azúcares de 4, azúcares de 5, de 6. Pero el que más se les repetía es el 6. Imagínate una molécula que tenga 6 carbonos. Aquí voy a tratar de dibujarla con mi letra patoja, ¿no es cierto? En el 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. En uno de los carbonos tengas un aldeído. ¿Eh? Mira, ahí está el aldeído. Todo cuqui, ¿no? Primerito ahí. Y en todos los otros carbonos o H. Miércoles. Esta cosa fue una locura. Y claro, esto se corresponde directamente con la fórmula del CNH2ON veces, ¿no? Bien. Dices, qué locura. ¿Y por qué es que estas cosas en algunos casos nos dan sensación de dulce y en otros casos no? Qué raro. ¿Y por qué es lo que estas cosas, algunas sí las podemos procesar como humanos y otras no? La vaca procesa los enlaces beta. Nosotros somos los alfa. Qué raro. Caerán en cuenta que eran moléculas tremendamente grandes que tenían unidades que se repetían. ¿De acuerdo? Y pues es por eso que las definiciones antiguas de los hidratos de carbono es sustancias que por hidrólisis producen glucosa. Esa era. Esa era la... ¿Cómo es esto la definición? Inicios del siglo XX. Finales del siglo XX. Inicios del siglo XX. 1900. Capaz que tus abuelos o tus tatarabuelos estaban viendo esto en química. Y así se lo estudiaban también, ¿no? Hidrólisis. Ya apareció en una palabra. Sustancias que por hidrólisis producen glucosa. C6H2O6. Es por eso que yo pienso que después de la fórmula del agua, del famoso H2O, ¿sí? Esta fórmula es la que más se conoce a nivel mundial. ¿Por qué te han hablado de la glucosa desde que eres un niño de seis años en la escuelita, no? La maestra de la escuelita que te decía hacer plastilina. Y decían C6H2O6, C6H2O6, ya está. ¿Sí? ¿Se puede decir de que los hidratos de carbono, los carbohidratos son polímeros? Te digo sí, son polímeros de la glucosa, ¿de acuerdo? Son polímeros del C6H2O6, sí, son polímeros. O sea, se repite la glucosa muchas veces, ¿de acuerdo? Pero bueno, no es la única, ¿no? No es la única la glucosa, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué reacciones químicas encontraron nuestros buenos amigos de estos de los carbohidratos? Y te lo pongo aquí, ¿no? Es una combinación de ambos grupos, grupos carbonil y grupo hidrauxilio. ¿Dónde aprendiste tú esto? Yo espero, supongo y creo que tú aprendiste esto con la doctora Vicky en la Química Orgánica 1. ¿Cómo reaccionan los alcoholes? Pá, reacciones de alcoholes de la 1 a la 500. ¿Cómo reaccionan los aldeídos? Reacciones de los aldeídos de la 1 a la 7000. Esto ya, ya pasaste por esto y el nombre, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, como ya te lo he dicho desde polímeros, creo que te lo he dicho desde colorantes, no estoy seguro. Creo que desde polímeros ya te he dicho, al ser humano, a nosotros como especie, nos encanta clasificar las cosas. ¡Muta madre! Es que nos fascina. ¿De acuerdo? Incluso, si es que llevas un cierto orden en tu habitación, tú tienes las cosas clasificadas. Que se yo, en tu ropero, lo que menos te pones y lo que más te pones. ¿De acuerdo? O ropa roja, ropa azul, ropa verde. O ropa para la fada, ropa para el diario, ropa para ir a la iglesia. Está clasificado todo. ¿De acuerdo? Nosotros, igual en la química, clasificamos cosas, muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, la primera clasificación vino por la cantidad de veces que se repetía en monómero, en la glucosa, ¿no? Entonces, si se repetía muchísimas veces, polisacáridos. Si se repetían dos vecescitas, disacáridos. También conocidos como oligosacáridos. Y si se repiten una sola vez, o la unidad fundamental, se conoce como monosacárido. Luego vas a ver que esta clasificación se quedó, se quedó muy cortita, ¿no? Es decir, por la cantidad de veces que está repetido. Si la celobiosa, por ejemplo, sería, ¿cómo es esto? Un polisacárido, la maltosa, el disacárido, y el monosacárido, la glucosa. No es de asombrar también que en esta parte de la química orgánica, mis queridos estudiantes, existan nombres muy tradicionales, ¿sí? De las primeras cosas que estudiamos en química, como humanidad, ¿de acuerdo? Todavía quedan nombres tradicionales. Pero, ahí viene la suspicacia, la viveza y la inteligencia que tiene un estudiante en el siglo XXI. No te dejes truquear la mente por los nombres. Si no, apréndelos. Y ya está, no les tengas miedo. Otros burros, incluido el que te habla, ya hemos pasado por esta, por esa cerca, así que no es difícil. ¿De acuerdo? Ya está, sí, primera clasificación, polisacáridos, muchas unidades repetidas, disacáridos, o oligosacáridos, es que esto también, por eso te digo, no te dejarás tontear la mente, ¿no? A veces las personas que no saben mucho, pero tienen buena dicción y forma de hablar, lo que hacen es, a ver, les vamos a confundir a estas personas para venderles el producto de la marca tal. O sea, entonces te dicen, a ver, te estoy vendiendo un suplemento alimenticio que contiene oligosacáridos esenciales para tu vida. Uy, si dices, oligosacáridos, ¿qué coño son ellos? Bueno, ha de ser, bueno, ¿cuántos que vales? 20 dólares la caja, dame, porque esto tiene oligosacáridos. Te están vendiendo azúcar, y vos feliz la compras. Cuando puedes ir a la tienda, la compras lo mismo por un dólar. ¿De acuerdo? No te dejes, no te dejes de engañar por los nombres, a lo menos de los carbohidratos, que viste, hay una cantidad, puf, que te mueres. Me gusta mucho este capítulo, te soy sincero, porque se destronan mitos del común. No te voy a mencionar cuáles, pero por ejemplo el tema de la lactosa, se destrona el tema de la lactosa, el tema de que el azúcar morena es mejor que la panela. ¿Qué digo? Que la panela es mejor que el azúcar morena, y este es mejor que el azúcar blanca. Mentira podrida. Pero bueno, eso lo explicamos desde la química, ¿no? Para que digas, ay, es que este profe también se inventa. No, no, no. Mentira podrida son esas cosas, ¿no? Otra que dicen, no, es que yo soy intolerante a la lactosa. Tú y toda la especie humana, todos, todos, somos intolerantes a la lactosa. No está en nuestro código genético, en nuestro ADN, no está el producir la enzima para procesar lactosa. No tenemos. Bueno, procesamos un 4% de lactosa, que es la que viene en la leche materna. Por sobre el 4% ya no nos va bien. Ya nos da diarrea. Porque es demasiado. Y entonces te dicen, te vamos a vender leche deslactosada. Como si fuera fácil sacarle la lactosa. En fin, y tú la compras, que es lo más gracioso. En fin, y hablaremos también de lo que es la intolerancia a la lactosa, que todos, toda la especie humana, somos intolerantes a la lactosa. Mentira podrida de que el azúcar morena es mejor que el azúcar blanca. Total, porque es la misma molécula. Solo que la una es más sucia que la otra. En fin. Ya, pero bueno. ¿Para qué sirven los carbohidratos? No solo es para ponernos gordos, hecho globos. Hoy me vengo comiendo 10 archihuevos. O si hoy tengo la papada, tampoco sirven como pretexto para ir al gimnasio. Dicen, uy, es que me comí un cotopaxi de arroz, tengo que ir al gimnasio. No, 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 no les utilices a los carbohidratos como pretexto de llevar una vida saludable. Deberías llevar, deberíamos llevar una vida saludable si comemos o no carbohidratos. Pero bueno, en fin, ¿para qué sirve? El primero es energía. Algo te mencioné en el inicio de la clase de lo que es energía, pero, vale, es que esta de aquí lo saqué de la Wikipedia o no sé de qué libro de Ciencias Naturales porque me encanta esta reacción, ¿no es cierto? Es que nos lo hacen, es que claro, esto es para niños de escuela, ¿no? Glucosa más oxígeno, CO2 más agua, más energía. Y bueno, pues el niño de 5, 6, 7 años dice, sí, qué lindo, maestra, bravo, amo la ciencia, voy a hacerme científico, ¿no? Bueno, está muy bien. Y motivo, si es que algún niño llega a ver esto o si estás con tu hijo ahí al lado escuchando lo que estoy hablando yo, pues bueno, sí, es bien bonito serlo, pero no es tan sencillo, ¿de acuerdo? Porque primero, para que esto se dé, se debe dar dentro de una célula y para que entre, o sea, para que esta de aquí sobrepase la membrana celular tiene que fosforilarse y transformarse primerito en glucosa 6-fosfato. Esto es el ciclo de glucolisis, ¿de acuerdo? Tiene que acoplarse con una reacción de óxido de reducción en la cual participa el aceptor de electrones que en este caso es del oxígeno. Pero, ¿qué pasa si no hay oxígeno? Pues ahí hay otros aceptores de electrones en la glucolisis, como el ácido láctico, por ejemplo, por eso que te deben los músculos y etcétera, ¿no? Y para que se libere el CO2 necesitamos desfosforilaciones y fosforilaciones del ATP, ¿verdad? Este de aquí tiene que ser transportado porque es un gas, no puede estar, no puede estar libre en las células. Esto tiene que transportar, apenas se produce, tiene que salir corriendo de las células y por eso se encargan nuestros glóbulos rojos que están en nuestra sangre, y viajan en forma de termonato, bueno, es todo complejo, ¿no? Y la energía que se disipa es lo que a nosotros nos mantiene en los 36,2 grados centígrados. En fin, ¿es fuente de energía? Sí. ¿Es almacenamiento? ¡Claro! ¡Pucha! Esto es genial. ¿Los carbohidratos son almacenamiento de energía? ¡Claro que sí! Y te lo explico súper rápido. Verás, digamos que por tu metabolismo, metabolismo basal, se llama esto, metabolismo basal, más gasto dinámico por acción específica, más gasto por actividad específica, ¿no es cierto? Es la cantidad de energía que nosotros consumimos. ¿De acuerdo? Son tres factores. Esto se lo estudia en Cálculos Básicos 2 cuando llegues a hacer esto conmigo. O sea, ¿por qué estamos con vida? Nosotros porque tenemos tres gastos energéticos. Metabolismo basal, que es la línea base, para que lata nuestro corazón solito, para que pensemos, para que respiremos solos, más otras funciones. Yo estoy gastando la energía porque estoy hablando frente a la computadora, pero si estuviera caminando en el aula, también estaría gastando energía. Tú estás gastando energía ahora por estarme escuchando. Si lo estás haciendo, por estar viendo el TikTok, o yo que sé que estás haciendo. Estás gastando energía. Y bueno, más otro que es la acción dinámica específica. En fin. Digamos que para todas estas cosas, nosotros necesitamos números redondos. Cien. Comer cien unidades de glucosa. Imagínense, para poner números sencillos, ¿no? Bien. Esta es tu necesidad, pero resulta que, pues, ya vivimos en el siglo XXI y no te comes cien, te comes ciento cincuenta unidades de glucosa, ¿no? O sea, ya te pegaste la galleta en el desayuno, a mi de mañana te comiste un sanduchito, llega el mediodía, te comes una, una, un locrito, o te comes un arrocito de cebada, ¿no es cierto? Con costillita, que está muy bueno, te pones un segundo de arroz con carnecito, con atún. Muy bien. Llega la tarde, te tomas otro sandwich y en la noche te mandas la salchihuevo doble. Vale. Ah, claro. Necesitabas cien y te mandaste ciento cincuenta. Todo esto pasa a tu sangre directamente, ¿no? Entran los ciento cincuenta, cincuenta la sangre, así. Imagínate acá. Y el cuerpo dice, a ver, señores, ¿cuánto necesitamos? Cien. Perfecto. Tómalo, cien. Y dice, pero esta persona se mandó cincuenta en exceso. ¿Qué hacemos? El cuerpo dice, ¿será que lo mandamos por la orina? No, no. Se disparan las alarmas. Aguanta, aguanta. Esa comida es vida. Si no tenemos esos carbohidratos, nos morimos el cerebro antiguo. Entonces, ¿qué hacemos? Guardemos. Guardemos para cuando no haya. Y estas cincuenta que están en exceso, se guardan. ¿Sí? En una molécula tan compleja como la inicial, como la que te pongo aquí, de ejemplo, que se llama glucógeno. ¿Sí? ¿Dónde? En nuestros músculos y en el hígado. ¿Sí? Nuestro sistema se encargó de romper esto. Tomamos los cien que necesitábamos. Perfecto. Roto. Sobraron cincuenta. No salen por la orina. Bueno, una partecita, pero es muy poquita. No sale por la orina. El cuerpo dice, espérate, esto es vida. Si nos falta esto, podemos dejar de funcionar. Es igual a la muerte. Nadie se quiere morir. Ni siquiera los que se quieren ir al cielo se quieren morir. Nadie quiere morirse. Y el cuerpo dice, genial. Guardemos. Guardemos estas moléculas para cuando haya escasez. Se transforma en glucógeno que tú ves. Aquí está. Es una molécula muy compleja. Ya te voy a indicar que es cada uno de tus enlaces más adelante. ¿Sí? Y eso es donde se guarda. En los músculos. Y sobre el hígado. ¿De acuerdo? Estos son los principales rollitos que te van apareciendo. ¿No? Aquí en la papada. Aquí tengo un poco de papada. Mira. O aquí en los brazos. ¿No? Es por eso que lo mismo hacen los animales. Lo mismo hacen las vacas. ¿De acuerdo? Es por eso que. O el cerdo. Sí. La vaca. Es por eso que cuando nos comemos la carne de los vacunos le ponemos sal. Porque si no se dio media dulzón a la carne. Dicen. Esta carne. Te faltó sal. Ponle un poquito más de sal. Por ese acumulamiento de glucógeno que está sobre los músculos. Vale. Almacenamiento. Listo. Transporte. Esta es la característica que más me gusta. De los hidratos de carbono. Que están asociados al transporte. ¿Sí? No es que cogen el bus. No. A ver. Están asociados al transporte. Porque. Están a nivel de membrana celular. ¿Eh? Aquí está un dibujo de la membrana celular. Estos amarillos con bastoncitos. Estos que tú ves aquí son lípidos. Que te voy a contar más adelante químicamente que son los lípidos. ¿Sí? Eh. Es grasa. La. Básicamente es una capa de grasa. Nuestras membranas. ¿No es cierto? Pero que tienen. ¿Cómo es esto? Proteínas. Mira. Por aquí tienes una proteína periférica. ¿De acuerdo? Y también tienes carbohidratos. Que están asociados a las proteínas. Que son estos como arbolitos. Ojos. Esto le da especificidad a la membrana. Los carbohidratos. Reconocen que es lo que llega a la membrana. Se lo dicen. Ah. Vos eres pana. Para adentro. Son como los. Los. No sé si lo vivieron. Capaz que sí. Antes de la pandemia. Existía algo llamado discoteca. Y afuera de la discoteca. Había una persona de seguridad. Así. Porque eran personas muy grandes. Así. Muy grandotas. ¿No es cierto? Que te venían la cara y te decían. Vos. Huambra. No entras. Pájate. No entrabas. O. Ya estabas como otra vez. Dices. Vos. Entras. O sea. Entras o no entras. Es la misma función que cumplen los carbohidratos. En términos generales. En las células. Están afuera de la membrana. Todas estas ramas rojas que están ahí. Llega algo a la célula. Y dice. Yo quiero entrar. Y dice. Vos. No entras. Pájate. Para afuera. O vos si entras. Pájate. ¿De acuerdo? El coronavirus logra. Burlar esas defensas de la célula. No. Spike. ¿Sí? Es como un caballo de Troya el coronavirus. Entonces. Claro. Llega el coronavirus a la membrana de la célula. Los carbohidratos que están afuera. Les hacen el tonto. Porque dicen. Vos. Mmm. Eres una pelotita llena de proteínas. ¿No? Pues para adentro. ¿No? Claro. No sabes lo que están dejando pasar. Y por eso es lo que son contagiosos los virus. Por eso. A mí me encanta la capacidad de transporte que tienen los carbohidratos. Bien. Vamos a la química. Cierto que está bonito todo esto. Creo que desde logrado captar la atención. Pero vamos a la química. ¿Sí? Es una cosa súper interesante. Y esto posiblemente ya lo vas descubriendo tú. Conforme van pasando las clases de química orgánica. Que en estas moléculas que están relacionadas con la vida. El tema de la quiralidad del carbono quiral. Es un tema que se va repitiendo constantemente. ¿No? Los aminoácidos tenían un carbono quiral. Que se les denominaba carbono alfa. ¿Verdad? Ok. Nuestros amigos hidratos de carbono también tienen carbono quiral. ¿Sí? Mira. Estoy tomando como ejemplo al miembro más pequeño de los polihidroxialdehidos. El miembro más chiquitito. El de tres carbonos. ¿Qué logra cumplir con eso? ¿No? De que tienes un aldeído. Y en todos los otros átomos de carbono un OH. Y que tengo un carbono quiral. ¿De acuerdo? Si ya has visto la diapositiva más de tres segundos. ¿No es cierto? Ya has caído en cuenta de una cosa especial. En esta figura de mi izquierda. He dibujado el OH del carbono quiral. En la derecha de la molécula. ¿Sí? El OH del carbono quiral está en la derecha de la molécula. ¿Verdad? Y si eres observador. En la molécula de mi izquierda. Y dibujado el OH del carbono quiral. Evidentemente en la izquierda. L. ¿Sí? Dextrógiro. Levogiro. ¿Sí? ¿Es esto coincidencia tal vez o suerte? No. Los hidratos de carbono que tienen relación con la vida. Todos son D. Isomería D. ¿De acuerdo? Los que participan. Los que tienen energía. Los que son parte de los ciclos de energía. Los que están relacionados con el almacenamiento en forma de glucógeno. ¿Verdad? O los que están relacionados con el transporte a nivel de membrana celular. Todos son de naturaleza D. Es decir, todos se originan de este de aquí. Este de aquí. ¿De acuerdo? Del más pequeñito de los átomos de carbono. Del más pequeñito de los hidratos de carbono. Acuérdate que la definición que dimos de hidrato de carbono fue esta. Carbono hidratado. Que tiene un aldeído. Un aldeído y todos los demás carbonos OH. O una cetona y todos los demás carbonos OH. Entonces, el primer miembro es este. Se le conoce como D-gliceraldeído. ¿De acuerdo? Ay, profe, ¿por qué no le llamaron YUPAC? Ya te digo, aquí no te debes dejar sorprender. ¿Sí? Bien, D-gliceraldeído. El primer miembro es el azúcar más pequeño que hay. Pero ese existe, profe. Claro que existe. Pero solo en su pizarrón, no. No solo en el pizarrón. Lo encuentras en los ciclos metabólicos. Lo encuentras en glucólisis de encuentros del D-gliceraldeído. ¡Wow! Bien. Estos van formando familias. Para llegar a la glucosa, caes en cuenta que nos hacen falta tres átomos de carbono más. Porque la glucosa es C6H2CO6. El D-gliceraldeído es, fíjate, C3, 1, 2, 3, C3, C3, H, 1, 2, 3 y 2, son 5 y una 6, H6, O, 1, 2, 3, O, 3, ¿no? Caes en cuenta que para llegar a la C6H2CO6 nos hacen falta tres átomos de carbono más. ¿Y de dónde salen esos tres átomos de carbono más? Tenemos que agregarle al D-gliceraldeído tres átomos de carbono más. ¿De acuerdo? Pero no te olvides de esto. Cuando está dibujado el OH hacia la derecha, es del isómero D. ¿De acuerdo? El OH de qué carbono, profe del 2. En D-gliceraldeído es el 2. ¿Sí? Ya, te lo voy a tratar de explicar. Fíjate, pum. Aldosas. Hay dos familias gigantes en los hidratos de carbono. Aldosas, las denominadas... CETOSAS. Aldosas y CETOSAS. A ver, profe. Aldosa, aldeído. CETOSA, CETONA. ¡Ay! Está fácil, ¿no? Aldosas, aldeído. CETOSA, CETONA. Ven, facilito. Pregúnteme eso, profe, en el examen que saco 20. No, espera. Aguanta. Las cosas deben ser más difíciles. Veo que les estoy poniendo las pruebas muy fáciles. Y eso ya me está dando cargo de conciencia. Digo, les estoy regalando el semestre. ¿Qué esfuerzo están haciendo? Nada. Bueno, en fin. Ya les voy a poner más difíciles. Para que sufran un poco más. Ya, a ver. Ya se me fue lo que estaba diciendo. Ah, sí, las aldosas. El miembro más chiquitito de las aldosas se le conoce como degliceraldehido. Y se lo dibuja de esta manera, ¿no? Esta es la proyección de Fischer. En forma lineal. ¿De acuerdo? ¿Tiene el aldeído? Uy, perdón. ¿Qué es pues? Yo dormí bien. Será la posición de los... No sé. Bueno. Tiene el aldeído y todos los otros carbonos tienen OH. Uno, dos, tres. Degliceraldehido. El carbono dos es el carbono quiral. Bien. Y aquí está, mira. Degliceraldehido. Esta es una aldotriosa. Hostia, profe. Triosa. Tres carbonos. Aldo aldeído. Triosa. Tres carbonos. El aldeído siempre va a estar en el carbono uno. Y todos los otros dos, pues, van a ser OHs. Aldo triosa. Si yo sumara un átomo de carbono más. Aldo tetrosa. ¿Un bueno carbón? Un átomo de carbono más. Aldo pentosa. Aldeído con cinco carbonos, ¿no? Bien. Entonces. Y esto sería interesante que lo hagas tú en tu cuadernito, ¿no? Cógele aldeído y rómpele aquí. El enlace entre el carbono uno y dos. ¿Sí? Ah, mira. Este es el carbono uno del Degliceraldehido. Este es el carbono dos del Degliceraldehido. Y este es el carbono tres del Degliceraldehido. Del primer miembro de la familia. Y en eso que le rompiste entre el carbono uno y dos, aumenta, le dibújale otro átomo de carbono ahí. Y como te dice mi diapositiva, fíjate, ese átomo de carbono, la posición del OH puede ser a la izquierda o a la derecha. Dibujado a la izquierda o a la derecha. ¿De acuerdo? Y ahí tienen los dos miembros de las aldotetrosas. De las aldotetrosas, sí. Ajá. Mira. D. ¿Por qué es D? Porque el OH del carbono está dibujado del original del Degliceraldehido, está dibujado aquí en la izquierda, en la derecha. D. Fíjate, es este OH de aquí. ¿Sí lo ves? Por eso es D. Que es el carbono quiral. ¿Vale? Y claro, te aparecen nombres tradicionales. D-Eritrosa, D-Treosa. Uy, profe, tenemos que aprender esos nombres. Claro. ¿Sí? D-Degliceraldehido, D-Eritrosa, D-Treosa. Ya está. Uy, pero está difícil. Sí, está difícil, pero bueno, la vida es así. ¿Vale? Ahora, para las aldopentosas, las de 5 carbonos, haces lo mismo. Coges la tetrosa y le rompes aquí entre el carbono 1 y 2 de la tetrosa, fíjate. ¿Sí? ¿Qué pasó? Alguien me bufó por ahí. ¿Qué tenemos? ¿Un búfalo? ¿Un perro? ¿O alguien recién se despertó? Ya. Entonces, si tú eres observador, fíjate en mi gráfico. Te copias todo esto, que está igualito, va a estar acá. Mira. Está igualito acá. ¿Lo ves, no? Está idéntico. Solo que le aumenté otro átomo de carbono. Mira. Igual acá, ¿no? Mira. Esto es, ah, carajo. Esto es idéntico así. Chique. Que sale de la anterior, ¿no? Le aumenté el átomo de carbono, que es el que está pintado aquí en color verde en la diapositiva, y le puse un OH en la derecha y el otro OH en la izquierda. Este COH, el aldeído es el mismo, ¿no? Si tú eres observador, es el mismo de acá arriba. Sí. El aldeído es exactamente el mismo que es el que está acá arriba. Sí, ¿no? Lo único que hice es partirle así y, pues, aumentar un carbono como un OH. ¿Por qué como OH, profe? Polihidroxialdehídos, polihidroxicetonas. Así es, así, ¿no? Y ya. Y ya tienes. Fíjate. Lo mismo haces con la de la treosa, ¿no? Entonces, de la de eritrosa obtienes la de ribosa, la de arabinosa, la de silosa y de la de lisosa. ¿Te recuerda algo esto, la ribosa? Ya por ahí, en algún paraje de tu vida, has escuchado la palabra ribosa. ¿O es la primera vez en tu vida que escuchas esto? Ribosa. ¿Aló? Ya, pues, nada. Es que no me dejan. De mi parte, es la primera vez. ¿Seguro, Mateo Javier? ¿Rribosa? ¿Sí, no? Sí. Ya. Yo se la he escuchado, profe. ¿Dónde, dónde? La ribosa. No recuerdo, pero se la he escuchado. Creo que es de los monosacáridos. Es los monosacáridos. Ajá. No recuerdo, pero algo del ácido ribonucleico. Sí. Qué alegría. Lo has escuchado aquí en Química Orgánica 2. En el capítulo anterior que hablamos de los biopolímeros, que está aquí mi presentación, fíjate. ¿No es cierto? Cuando hablamos de los biopolímeros y vimos los componentes del RNA, aquí está la ribosa, que es el azúcar. Por eso eso es ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. Ajá. Y la RNA es con la ribosa, de ribosa, ¿no? Es decir, lo escucharon de vivoca mismo, pero ya se les había olvidado. Y lo escucharon hace menos de tres días. ¿Qué les puedo decir? No sé. Sí me da pena que se olviden tan rápido de lo que les cuente. Uy, es que son tantos nombres, profe. Siempre acuérdate de lo que te digo. Muchos burros, incluido el que te habla, ya han pasado por ahí. O sea, yo pasé ya por donde tú estás ahorita ya, ¿no? Me tocó aprenderme. Ah, de iglesia al deído, eritrosa, treosa, ribosa, arabinosa, silosa y lisosa. Y después ya vienen las otras, que son las, ya vamos a ver, ¿sí? Otra de las familias de las aldosas. Fíjate, aquí está la ribosa, ¿no? Para llegar a las aldoexosas, ¿qué es lo que hacemos? La misma que hemos hecho antes, ¿no es cierto? Mira, color de boletín, color frucción, ¿de acuerdo? Le rompo entre carbono 1 y 2. Poco. A todas estas, ¿no? Pero siempre hago el ejemplo con lo de la ribosita, ¿no? Mira, entonces toda esta parte de acá abajo, si tú ves, no es cierto, está repetida aquí, en la losa. ¿Cómo sé que es la misma? Fíjate la posición de los 2 Hs. Derecha, 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 todo está a la derecha, ¿sí? El aldeído es el que está primerito arriba, ¿no? Mira, el aldeído es el que está primerito arriba. Y le aumenté un átomo de carbono más y obviamente tiene dos posiciones, o sea, la posición del OH, derecha o izquierda, derecha o izquierda, por la generalidad. Y ahí tienes ya seis átomos de carbono, todos tienen el OH y un aldeído. Y te aparecen nombres como alosa, altrosa, glucosa, manosa, gulosa, no golosa, gu, gu, gulosa, galactosa, no sé si te... talosa y la iodosa. Verás que te estoy diciendo, ¿no? Pero es que este azúcar, la que es la que proviene de la silosa, se llama gulosa, no es go, golosa, no, gulosa, ¿de acuerdo? Y claro, la más famosa, la más conocida, la más berriada, les presento a la señorita glucosa, ¿de acuerdo? Proviniente de la arabinosa, la arabinosa viene de la eritrosa y la eritrosa viene del degliceratehido. ¿no es cierto? Es una aldexosa. ¿Qué es la glucosa? Profes, una aldexosa. ¿Qué significa aldexosa? Aldo, aldehido en carbono 1, 6 carbonos y en todos los otros carbonos. Que no es el 1, tengo un OH. Glucosa. Cuando lo escribes así vertical a la glucosa, estás hablando de las proyecciones que se conocen como proyección de Fischer. ¿Vale? Y debes aprender de esto sí, por Dios, verán que esto les estoy diciendo hoy que estamos 8 de febrero. La posición de los OH es que tiene la glucosa. ¿De acuerdo? Acordarás, en el carbono 1 está el aldeído. De ahí hay una clave de memoria que si la quieres utilizar adelante, ¿no? Pero a mí me sirvió cuando estuve en tus pantalones. ¿Sí? Esto es, fíjate, derecha, izquierda, derecha, derecha, derecha. En mis años, cuando yo estudiaba esto en la química orgánica en la universidad, había un show infantil de una artista brasilera que se llamaba el show de Xuxa. Capaz que no has visto el show de Xuxa y no tienes idea de lo que es el show de Xuxa, pero bueno, puedes poner ahí, ¿no es cierto? Y había una canción de la Xuxa que es derecha, izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás, un, dos, tres. Entonces, como yo veía el show de Xuxa, ¿no es cierto? Cuando escuché la canción del derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, y me tocaba aprender esto de la glucosa, dije, ¡ah! Xuxa me dio la alegría, ¿no es cierto? Ya sé cómo memorizar en qué posición están los OHs de la bendita glucosa, que es lo que nos pedía la profesora en la universidad. Entonces, para mí es muy sencillo, porque escribo los seis carbonos de largo, ¿no es cierto? en el carbono uno le pongo el aldeído, ¿sí? En tres, cuatro, cinco y seis, y en los otros carbonos, para saber en qué posición le pongo el OHs, me acuerdo de la canción de Xuxa, empezando con derecha, izquierda, derecha, derecha, y ya está. Es como a mí me sirvió aprenderme la estructura de la glucosa en proyección de Fischer, ¿de acuerdo? A mí, Pablo, para ojo, yo, yo, ¿sí? Claro, para ti no te dice nada Xuxa, porque capaz que tus hermanos mayores o tus padres veían el show de Xuxa, estos son los 90, chicos, ¿sí? Ella fue pareja de Ayrton Senna de la Fórmula 1, ¿sí? Por ahí le han sacado unos TikToks últimamente. Brasilera. Además, no sé ni el nombre de esta señorita, señora, abuela, debe ser de estas alturas. Pero verás vos, ya no sé qué, o si es que hay alguna canción de Bad Bunny o de Don Omar o de Ozuna o yo que sé de quién, pero tienes que aprender tú a escribir de manera correcta la glucosa en proyección de Fischer. Seis carbonos, así escríbete ahí de largo, Seis carbonos, pam, 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 en el primero le pones el aldeído y desde el carbono 2 vas cantando la canción derecha, izquierda, derecha, 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 ya está. Ya tienes la glucosa. ¿De acuerdo? Yo me aprendí así y se lo agradezco a la señora, esta brasilera, a la señora Shusha. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Que van bien, porque he visto que la cantidad de personas que se han ido conectando ha ido subiendo. Empezamos con 6, con 7, con 8, empecé a hablar de los remisorontes y de tanta cosa y cuando hablé de los mitos, ¿no es cierto? Que se rompen estos químicos orgánicos del mitbuster, es decir, de que todos somos integrantes de la cetosa y dicen, no, ¿cómo? Yo que tomo panelita todos los días, me dicen que es la misma química que el azúcar blanca, te digo, sí, ahí llamó la atención y subieron a 17 y ahí se ha mantenido. En fin, terminemos con las aldosas, con las cetosas, para que le conozcan a la primera hermana de la glucosa, la llamada fructosa, ¿no? Bien, las cetosas, seguimos con la misma idea, el miembro más pequeño es el que tiene tres carbonos, en los cuales, en una disposición de tres carbonos, evidentemente, solo el carbono dos te puede llevar una cetona, ¿no es cierto? Porque si fuera el carbono uno o el carbono tres, es el aldeídra y qué tontera, por eso tenemos las aldosas. Entonces, la misma idea, uno tiene el aldeídra, el grupo de carbonilo, que es la cetona y todos los otros carbonos tienen el OH. Ajá. Este no tiene quiralidad. Si le ves, esta dihidroxiacetona, que es lo que se llama, ¿sí? No tiene quiralidad. El primer miembro de las cetosas no tiene quiralidad. Uy, eso es malo, profe. Digo, no, no es malo, sino es designio de la divina providencia, es designio de Diosito, que para que se te haga más fácil el estudio de la química orgánica, ¿no? El primer miembro de las cetosas no tiene quiralidad, ¿vale? No, no, no hay quiralidad. Bueno, no pasa nada. Y esto se llama dihidroxiacetona, el primer miembro. El primero se llamaba D-gliceral de Hido, el de las aldosas, y el primer miembro de las cetosas es dihidroxiacetona. Perfecto. Entonces, se hace lo mismo, fíjate, se deja el carbono uno y dos intactos, o sea, se le corta aquí, ¿no? Mira, entre el dos y el tres se le cortan estos de aquí. para dejar el carbono uno y dos intactos. Mira, es igualito, ¿no? El uno y el dos es igualito que este y el que es cuatro ahora, pero era tres antes de estar acá, ¿no? Y le aumentas un carbono con el OH. Y, dices, pero profenas, que había dos posibilidades, derecha o izquierda. Sí, 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 pero nos interesa el isómero D, ¿sí? El isómero D. Por eso le dibujamos de la derecha. Y se llama D-eritrulosa. D-eritrulosa. Si tú eres observador, la primera miembro de las aldosas, de las aldotetrosas se llamaba eritrosa. El primer miembro de las cetosas se llama eritrulosa. Es por tratar de comparar los dos mundos, ¿no? Eritrosa, eritrulosa. Cuando al nombre de la aldosa le pones ulosa, ¿no es cierto? Se transforma ya en la cetosa correspondiente. Y esto sería una cetotetrosa. Cetotriosa, el dihidroxiacetona. Cetotetrosa, la de los cuatro carbonos, ¿no? Y mira, para llegar a las pentosas, ¿qué es lo que hacemos? Le cortamos a la... ¿Dónde está mi marcador? Aquí está. Le cortamos aquí, ¿no es cierto? Siempre se le corta entre el 2 y el 3. Le vuelas ahí, entre el 2 y el 3, fíjate. Esta parte va a ser idéntica en la de 5. Mira, aquí está. Los dos últimos carbonos son idénticos, ¿no? El OH dibujado a la derecha, fíjate. El OH dibujado a la derecha y, como le cortaste aquí, abriste el espacio, el 1 y el 2 también quedan intactos, que se lo ve aquí, no, mira, el 1 y el 2 quedan intactos. Y es lo que aumenta es el átomo de carbono y le pones uno a la derecha y otro a la izquierda. Aquí sí, ya no me importa porque ya tienes el isómero D que te dio el carbono 4. Y estas se llaman D-ribulosa porque la pareja en las aldosas es ribosa y tienes la D-silulosa porque la pareja en las aldosas es la silosa, ¿sí? Así se les conoce, ¿no? D-ribulosa, D-silulosa, ¿sí? Y llegamos a la D6, ¿no es cierto? Fíjate. ¿Qué es lo que se hace para la D6? Con el deboleífo le pongamos el azul, rompes a la D5 aquí en el 2 y el 3, ¿no? Entre el 2 y el 3. Fíjate, toda esta parte, lo que son los carbonos 3, 4 y 5 para la D5 carbonos vienen a ser los carbonos 4, 5 y 6 en la D6 carbonos. El 1 y el 2 se mantienen intactos y es ahí lo que entre el 2 y el 3 lo que entre sí, el 2 y el 3 es lo que vamos a aumentar en un nuevo átomo de carbono. Dibujas uno a la derecha, un OH a la derecha y el otro H le dibujas de la izquierda. Y aquí tienes la ultra famosa, súper conocida, ultra berriada de fructosa. Prima hermana de la D glucosa. ¿Cómo sé que es prima hermana de la D glucosa? Porque fíjate, izquierda y los OHs, ¿no? Derecha, izquierda, ah, no, perdón. Derecha, ¿qué ves? Te estoy mal. Derecha, esta es izquierda. Derecha, izquierda, derecha, derecha, ¿no? Que es la misma clave que me aprendí con la shusha para dibujar la glucosa, ¿no? Que es derecha, izquierda, derecha, derecha. En la glucosa era igual. Derecha, izquierda, derecha, derecha, solo que hay que acordarse que en el caso de la fructosa, pues, tienes el carbonilo ahí metido, ¿no? O sea, la acetona metida en el carbono 2. Y ya está. Tú debes aprender a dibujar las predicciones de Fischer de glucosa y de fructosa. Ya está. Bueno, al lado tienes la psicosa, la sorbosa y la tagalosa, ¿no? Ya las cetoexosas no incluyen el 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 ulosa, ¿no? ¿Cierto? Que incluían hasta las de 5, ¿no? Solo en la de 4 y en la de 5 es el mismo nombre de la aldosa en la acetosa pero terminada de mulosa ribosa, ribulosa, silosa, silulosa, ¿sí? Eritrosa, eritrulosa son las de 4 y las de 5. Las de 6 carbonos ya tienen nombres propios, ¿no? Psicosa, fructosa, sorbosa y tagalosa, ¿no? Y estas son las familias de los hidratos de carbonos, chicos. Glucosas, ¿qué digo? Aldosas y cetosas. Bien, creo que por hoy es suficiente información, ya estarán con los ojos cuadrados, imagino yo, y les pongo el mentiroso, el mentimeter, para ver si es que quieren hacerme alguna duda o pregunta, mentimeter, ¿qué tal, qué les pareció la clase? Estuvo bonita, ¿se aburrieron? Estuvo divertido, ¿aprendieron? No lo sé, en el examen que no va a ser difícil, que no va a ser fácil, les voy a preguntar cosas horribles de esto, a ver si se acuerdan. ¿Alguna pregunta? Duda, inquietud, cuestionamiento, frustración o alegría? O lo que quieran, lo que veo que me hace falta es mi agüita. Voy a traer mi botella de agua o mi carrito con agua hasta que ustedes me cuente si tienen preguntas. Ya vengo. Derecha, inscribirla, derecha, derecha, inscribirla, derecha, inscribirla. No hay preguntas de la audiencia. La audiencia está con frío. No, tampoco veo manito levantadas. No he visto, no he visto cómo es esto, ni cara riendo, ni aplausos. Y vi por ahí de palmas ahí agitándose. Pues nada, ya está. Si no tienen dudas, mis queridos señoritas, señoras, señores. Qué gran pregunta. ¿Se puede vivir sin el consumo de carbohidratos? Sí. Pero no si ingerí proteínas, ¿por qué? Por las unidades, chicos, unidades fundamentales. En las proteínas te vienen los nitrogenados. Sí, debes haber visto, si recuerdas, bueno, los aminoácidos, hay algunos que tienen, fíjate, te pongo la presentación porque me encanta esto, ¿no es cierto? Hay aminoácidos que tienen las bases nitrogenadas, las bases nitrogenadas, ¿no? La estructura de las bases nitrogenadas. Fíjate. Una base nitrogenada para hacer ADN, ¿no es cierto? Pueden ser pirinas o pirimidinas. Fíjate los ciclos en esto, ¿no? Si tú eres observador en los aminoácidos, en estos, ¿no? Mira, en la histidina, ¿no es cierto? Tienes como el inicio para encontrar las bases pirimidínicas, ¿no? Mira, también lo que es fenilalanina. Vale, mira, el triptófano, súper importante porque esta guía tienes, o sea, ya tienes ya casi la estructura de las bases pirimidinas. Entonces, mira, sí, eso es básicamente el triptófano y las otras anteriores. Entonces, las proteínas además de darte energía, porque romper los enlaces peptídicos también es energía, te dan los ladrillos para construir ADN, ARN y si puedes construir ADN y ARN pues puedes construir todas las proteínas y las enzimas, ¿no? Entonces, bien, puedes dejar el canguile, el arroz, el fideo a un lado y solo dedicarte a comer carnecita y fibras que vas a mejorar muchísimo tu vida, ¿no es cierto? Y no le haces, y no te metes tanto carbohidrato, ¿no? Es por eso que lo de las famosas dietas, ¿no? Que te restringen todo, solo estar comiendo fibra, mal, pésimo. Quítale a los carbohidratos de tu vida, ponle un poco más de deporte a la misma y vas a ver cómo, pues, tu cuerpo, ¿no es cierto?, reacciona de distinta manera. Pero bueno, aquí viene también un tema, un tema de las proteínas animales, vienen acompañadas de muchos lípidos, por eso que hay que vigilar colesterol y triglicéridos. Oh, ¿qué es tú? No, nada. Pregunta aquí, ¿qué es el ácido láctico y por qué es el causante de la fatiga al hacer ejercicio? Creo que lo expliqué ayer también en esta parte, ¿de acuerdo? Los músculos son sistemas proteicos contractiles, ¿vale? Y se necesitan dos proteínas para transportar el oxígeno en el cuerpo, una hemoglobina que es a nivel de sangre, pero esto se reparte a los tejidos y para que se reparta el oxígeno a los tejidos necesitas de otra proteína más chiquitita que se llama mioglobina, ¿de acuerdo? Entonces, si no estás acostumbrado a hacer, ¿cómo es esto? Deporte, la cantidad de mioglobina que está en los músculos es muy baja para transportar lo justo y lo necesario, ¿de acuerdo? Es por eso que cuando empiezas a hacer sobreesfuerzo, no estás acostumbrado al deporte, igual sigues respirando, pero no te aparece cómo es esto no se produce tan rápido la mioglobina como tú quisieras y es por eso que entran nuestros músculos a nivel muscular a lo que es respiración anaerobia. Y aquí le ves la fórmula del ácido láctico que está ahí metida en la, no es cierto, en la Wikipedia te estoy sacando la fórmula del ácido láctico de acá que es de efecto en la, no es de efecto sino es uno de los receptores de electrones que terminas de glucólisis por la falta de oxígeno, ¿no? entonces ese es el ácido láctico es un ácido hidroxilado que es como aceptor de electrones al final de la glucólisis y es por eso que aparece cuando haces sobreesfuerzo y no has, no has, o sea, estás todo sedentario y te vas a jugar 10 partidos de fútbol, evidentemente, no le das el tiempo necesario al cuerpo para que fabrique la cantidad de mioglobina que necesita para transportar el oxígeno a tu cuerpo entonces los músculos empiezan a mover y cuando se agota el oxígeno cambian hacia el siguiente aceptor de electrones que es el ácido láctico y es ahí que es lo que se forma, ¿no? incluso se forma alcohol fíjate, se forma alcohol en el cuerpo pero es degradado porque es uno de los receptores de electrones de esa ruta de la glucólisis ¿ya? ya estamos ay, mi agüita ¿dudas? ¿inquietudes? ¿cuestionamientos? ¿frustraciones? no pero esto ha llegado a su fin se cuidan mucho por favor chicos y nos vemos el día jueves ¿sí, no? miércoles no tenemos química orgánica el jueves sí nos vemos, ¿no? adiós ¿sí, no? 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 ¿sí, no?